Y urgente, llama nuestra compañera. Ah, bueno, qué imagen esta. Choque y vuelco en la avenida de Circunvalación. Nos informan en el acceso a Villa Gobernador Galvez. En directo, Almudena, adelante. Buenas noches, Alberto. En este momento, la mano que va hacia el norte de Circunvalación está completamente cortada. Están desviando desde el acceso a Villa Gobernador Galvez por este vuelco que vemos en imágenes. Este es el Citroën, que terminó volcando después de chocar contra el guardarrail. Lo manejaba un hombre de 50 años aproximadamente, que primero chocó contra el guardarrail y después volcó, terminando en este estado, el vehículo. Sin heridas de gravedad, fue trasladado en una ambulancia del CIES hasta el Hospital Gamen de Villa Gobernador Galvez. Esta es la situación que hay ahora en Circunvalación. Vemos que hay muchísimo pasto en el suelo después de derrapar tras chocar contra el guardarrail. Y vamos a intentar conseguir algún testimonio de las personas que vieron más o menos qué es lo que sucedió. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pasó? No, estábamos acá practicando rugby y vimos que el auto empezó a dar vueltas, solo. ¿Cuántas vueltas de aproximación? No, 10 vueltas, habrá dado fácil, hasta que en un punto quedó en el aire el auto. Y bueno, ahí quedó volcado el auto. ¿Pudieron socorrer al hombre que lo manejaba? Sí, sí, automáticamente se llamó el CIES y después se dio intervención del personal de tránsito. ¿Cómo estaba? No, tenía algunos golpes pormenores, el mismo golpe de la misma vuelta que dio el vehículo, pero estaba bien, salió por sus propios medios. ¿No estaba consciente, no estaba grave, ninguna herida? No, 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 en todo momento lo hablábamos y no, estaba bien, estaba bien. ¿No hubo otros autos involucrados? No, no, por la vista nuestra no vimos ningún auto involucrado, solamente que solo se le fue el auto. ¿No les contó por qué terminó impactando contra el guardarrail? No, 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 no nos dijo nada, solamente nos brindó algunos datos para poder comunicar a la familia y más que eso. ¿Tampoco pararon otros autos? Sí, no, pararon unos vehículos y socorrieron al herido, pero muy poco, no, no. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos el testimonio de un muchacho que estaba practicando rugby justo enfrente, en las canchas que hay del lado de circunvalación y que vieron, como nos decía, que dio unas diez vueltas en el aire hasta que terminó volcando de esta manera y se puede observar que hay pasto en distintas partes del auto, en la parte de arriba, en la parte de la luneta delantera, de lo impactante que fue este vuelco en circunvalación. Afortunadamente, la persona que lo manejaba terminó herida, pero no de gravedad, por lo que nos contaban, salió por sus propios medios y esta es la situación. La mano que va hacia el norte, atentos, totalmente cortada, están desviando desde el acceso a Villa Gobernador Galvez, la calle Pablo VI.